Amigos, ¿cómo se encuentran hoy mis amores, mis amigos de alrededor de este lindo mundo? Aquí tranquila, ahora terminé el estudio bíblico, les compartí un versículo de la Biblia muy poderoso. Como les compartí, yo he decidido seguir a Cristo. De verdad, de todo corazón. Y quiero cada día más, tengo hambre de sabiduría, que me dé sabiduría para aprender más y más y más. Y poderle compartir a ustedes de mi conocimiento, que me siga dando. Es lo que le pido diariamente, salud y sabiduría. Señores, porque mi lema es seguir aprendiendo, seguir a Cristo, seguirlo. Tengo hambre y sé de él. Cada día quiero más y más y más y más. Y estudio la Biblia diariamente. Diariamente tengo mi Biblia, tengo mis libros. Amigos, qué bonito, qué bonito es esto, amigos míos. De todo corazón, se los digo. Es muy lindo. Es muy lindo conocer. Yo lo conocía. Porque en Cuba ustedes saben que no nos enseñan. No es culpa de nadie. Mis padres no me enseñaron. A mis padres tampoco. Yo tampoco enseñé a mis hijos. Amigos míos, esto es como una cadena. Una cadena, oye eso. Una cadena. Vaya, que si todos conociéramos a Jesucristo. Lo que ha hecho por nosotros. Dar su vida por nosotros. Amigos, qué bonito. Yo no conocía nada. Solamente que Dios existía. Y mi palabra siempre era. Ay, Dios mío, ay, mi madre. En los momentos difíciles. Ay, Dios mío, y ay, mi madre. Pero nada más. No sabía nada. Y aquí, en el tiempo de él. No en el mío. Yo empecé a ir a la iglesia. Desde que llegué aquí. Pero nada. Iba por las alabanzas. Que me gusta mucho las alabanzas. La música. Iba por pasear a los lugares. Y eso se los digo de todo corazón. Yo no me oculto. Iba para las actividades y eso. Pero no tenía noción de nada. Señores, en su momento. Cuando se toca a fondo. Cuando nos lleva al desierto. Nos lleva a un desierto. Y de verdad que ahí no tenemos a quién recurrir. Porque ni nuestros padres. Ni nuestros hijos. Ni nuestros amigos. Nadie. Nos puede ayudar. Nos puede secar nuestras lágrimas. Y calmar nuestro dolor. Cuando clamamos a él. Amigos míos. De todo corazón. Mi vida no ha sido fácil. Ha sido fuerte. Tormenta y tormenta y tormenta. Pero él. Clamé de corazón. De corazón clamé. Me oyó. Y aquí estoy. En sus caminos. Pero mi lema es. Seguir a Jesucristo. Gracias amigo. Conozcan. Háganse sus amigos. Yo me emociono. Él es el mejor amigo de nosotros. Me están tocando la puerta. El mantenimiento que ya cerró el beco. Pero viene a ver el jefe. Y todo milagando. Bendiciones. Bendiciones.